y namaste ser divino bienvenidos a canal tarot medio mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a mezclar tus energías vamos a pedirles al universo que te envíen ese mensaje tan importante para ti en este momento yo siempre les digo no que los mensajes de tarot son utilizados por la espiritualidad para mandarles mensajes que ustedes mismos están pidiendo si por eso son atemporales puede llegar el momento justo y cualquier vídeo si va campana ser divino explico para los nuevos la campana es una energía de antifrecuencia una energía que utilizamos en canal tarot medium macarena y tarot medium a temporal una energía que la utilizamos para agradecer por lo bueno porque estamos en un camino correcto y por lo malo para no volver a repetir errores simplemente es y para agradecer por las experiencias y las lecciones de vida ahora sí ser divino activa va campana es momento de agradecer de concentrarse y de valorar todo aquello hermoso que tú tienes a tu alrededor porque cuando haces eso así es como magia tu frecuencia empieza a elevarse empieza elevarse empieza a elevarse empieza a elevarse trabajas en fe en paz amor salud alegría y felicidad y tu energía cambia y al cambiar tu energía cambia lo que el universo te intercambia se entendió no va campana excelente energía para mi sardivino por favor primera energía para guiarme guau el carro sardivino energía de acción energía de para mamá muy bien tenemos el carro y tenemos un 7 de espadas aquí sí si tengo que hablarles literalmente sería alguien que se está dando cuenta de una gran mentira o misar divino estás entendiendo mejor una situación que antes escondidas y que ya no tienes ganas de esconder literalmente se te está quitando el velo de la ignorancia por decir así también pero no tanto de la ignorancia sino de no tomar conciencia así muchas veces nosotros sabemos no somos ignorantes pero no tomamos conciencia que son dos cosas diferentes tomar conciencia es por ejemplo decir entendí que debo ir por el camino a y no por el camino b o sea tomás conciencia entendés la realidad de las cuestiones si aquí aquí habla de comienzos y comienzos y de finales vamos a ver qué tenemos en el presente presente para mi ser divino comienzos y finales me están diciendo todo llega a su debido tiempo a tiempo divino como decimos nosotros los míos los medios no los tarotistas presente no está saltando tu presente presente para mi ser divino por favor o interesante muy bien bueno desde el momento en que empieces a entender situaciones de tu vida que debes cambiar ya comienzas a no dar no dar cabida a personas que te quieren venir con chismes o que te quieren poner palos en la rueda como digo yo y te estás centrando a en tu poder si estás comenzando a a ir por lo tuyo si a cerrar lo que hay que cerrar buscar lo que quieres buscar es verdad que estamos ok bajo el mazo estamos sanando si es verdad iba a decir es verdad que el 4 de copas es una energía de descanso si es como una energía de tomarse una pausa y d de que las cosas no suceden ni antes ni después sino que van a suceder cuando tienen que fluir en forma espontánea es como un es como una pausa que te estás tomando por al porque tengas que tomar una decisión o algo así pero que ya tomaste conciencia si clarifícame el posible futuro dos cartas posible futuro por favor que salte posible futuro dije que salte salto a tres metros que salte por favor gracias o por dios el carro y el loco tenemos en tu energía el día de hoy me encanta es una de mis cartas preferidas mis energías preferidas me representa mucho a mí como piscis asentente piscis a mí me gustan los cambios a mí me gustan las nuevos desafíos los nuevos retos me aburre cuando todo está igual y tú vas a entrar en esa energía si vas a entrar en una energía de búsqueda de cambios de recomienzos de cerrar ciclos ya te había dicho antes que era momento de de que ni antes ni después es como que llega el momento justo pero el loco es una energía que no le importa lo que diga nadie simplemente se lanza última energía por favor está predominando aquí el carro y el loco que son los cercanos mayores si y en este caso está anulando ese siete de espadas ay qué bonito me encantó el final mira qué potencia el creador si tu camino en estos tiempos está direccionándose a una gran iluminación a una gran entendimiento de algo que tú antes no entendías para cada uno va a ser diferente por ejemplo para algunos va a ser el entendimiento toma de conciencia de alguien que está a tu lado y que te mentía en forma descarada así porque el siete espadas habla de la mentira te vas a dar cuenta de alguien que te mintió o de una estafa o de una o de un amigo o amiga que te tenía ahí como y te vas a dar cuenta es verdad que vas a tomarte un descanso para asimilar toda esta cuestión porque duro sí pero rápidamente toma acción te tomas la energía de una carta de aventura una carta de lanzarte a lo nuevo y vas camino a entender y a encontrar todo aquello que tú quieras y el creador habla de la potencia de que está dentro de ti por eso te digo siempre ser divino porque los digas al divino porque ustedes tienen está este poder este potencial dentro de ustedes y tú vas camino a sacar ese gran potencial que lo tienes y tú lo sabes que lo tienes al divino así que simplemente lo vas a poner en uso si voy a buscar como me gustó mucho tu lectura y hablo del potencial interno y como nuestro canal nunca hacemos nada igual pues voy a buscar un ángel que te diga un consejo dice que vuelva a mezclar pero que tanto muy bien va donde sienta el número 6 vamos a ver qué dice el número 6 el maestro zen que increíble el maestro zen es digamos que esta energía así como como que en este momento estás en en una actitud de tranquilidad y de paz palabras claves armonía paz equilibrio meditación y alegría impresionante ahí está la carta lo dice en la ilustración y aquí te confirma el 6 es la vibración de la armonía el equilibrio y la familia este número te viene a decir que debes buscar estar en eje que debes abocarte a sentirte pleno y en paz en lo que te acabo de decir tú vas a tener una gran necesidad de sentirte en paz contigo mismo contigo mismo contigo misma si intenta conectar con el arte como técnica terapéutica con el reiki con la yoga con la yoga la meditación y todo aquello que te pone calma es un momento para evocarse de lleno a la familia puede ser a formar una o sanar vínculos familiares o bien a disfrutar de tus vínculos más cercanos es buena idea armonizar tus ambientes también con ricos aromas lindos colores cristales música y todo aquello que te haga sentir en armonía contigo mismo sin embargo procura no evadirte de los problemas y enfréntalo justamente con toda esa temblanza de que eres capaz de tener el arcángel rauel o raguel te asistirá aportándote armonía y pleno amor en todos tus vínculos el 6 augura una época sin sobresaltos y de serenidad en todas las áreas de tu vida disfruta mucho y sé el alma zen estés donde estés recuerda cuando tú estás en eje eres luz para quien te rodea si has sentido impulso de transmitir y enseñar este número enseñar este número te confirma el gran cambio para si quieren sacar captura de pantalla porque lo que te está diciendo básicamente es que eres un gran maestro luego de este de este entendimiento y que si estás con ganas de enseñar algo o ayudar a alguien no lo que no es divertido porque tenés el gran cambio se puede ver y que es un gran cambio que muchos más gobernantes de la vida resultado y que es una realidad ácate y que no se puede decir que ya está capacitado para tenerlo muy bien vamos a hablar ahora de amor vamos a partir para el lado del amor hoy tengo ganas de hablar de amor háblame de amor por favor, va ya voy a sacar esos dados me dicen que saque los dados clarifícame el carro en el amor para mi ser divino, por favor el carro, gracias oh por dios, pero me salió un montón de cartas el carro miren, me salió la fuerza el siete de pentáculos wow, el nueve de oros y el ray de oros, adivino esto es, esto es esto es a ver, esto es muy grande hay alguien yo te dije que iba a hablar de amor hay alguien que tiene muchas ganas de disfrutar la vida contigo este rey de oros es una persona que le gusta lo bueno o está en muy buena condición económica sabe que tiene que poner fuerza de voluntad para regar esa plantita y hacerla crecer no tengo copas aún en esta relación es como una relación si ustedes apenas conocen esta persona es una relación que está comenzando está comenzando a conocerse digamos pero el interés es mágico hay mucho interés aquí esta persona también viene a apoyarte si viene a apoyarte en lo económico si si tú porque tengo el nueve de oros ser divinos esta carta miren lo que está representado está representado por un hay que no me sale no me sale cuando no me sale no me sale por girasoles que habla de abundancia por el poder de la voluntad la fuerza leo signo de leo y aquí digamos que esto representa capricornio que es el rey de oros es una estabilidad majestuosa majestuosa desde el punto de vista económico si estás preguntando por algo financiero y tienes una duda tengo el wow tengo el el rey de copas bajo el mazo hacemos un stop si si hablando de amor que yo te dije que aquí había mucho interés pero más bien era desde el comienzo para alguno de ustedes tiene que ver también con amor porque tengo el rey de copas abajo bueno esta persona es como que viene como que esta persona está triste pero se va a comunicar contigo paje de espadas esta persona está bastante triste estoy preguntando por tu persona especial mira ahí como está si es verdad que tiene flores tiene fe tiene esperanza es la misma carta que te tocó a ti de el cuatro de espadas no a ti te tocó el cuatro de copas a esta persona la representa esta carta cuatro de espadas bueno el cuatro de espadas a pesar de que es una persona de que que viene estando muy estable o que quizá tiene mucha fuerza de voluntad y es una persona con con carisma así con es muy parpicaz lo veo una persona muy carismática así a pesar de eso que se muestra quizá de esa manera esta persona está pasando por un calvario clarifícame el cuatro de espadas por favor solamente el cuatro de espadas por un calvario por un infierno está pasando porque clarifícame el cuatro de espadas porque está pasando por ese cuatro de espadas la persona especial de mi ser divino me salen muchas cartas es como que hay mucha energía acumulada así cuatro de espadas y me vuelve a salir millones de cartas como que está muy cargada la energía de esta lectura la emperatriz el carro nuevamente la tristeza y la celebración como verán es una persona que está casi que bipolar multifacética si es una persona que por momentos está muy feliz por momentos está muy triste por momentos quiere avanzar y por momentos quiere crear un vínculo intenso una familia y de repente habla de familia de repente dice vamos a hacer todo eso de repente cambia de opinión y se aísla es una personalidad complicada por eso es quizá que no es como que no toma decisiones ser divino bien vamos a ver qué decisión vas a tomar tú con respecto a esto qué va a ser mi ser divino con respecto a esto amor estoy hablando de romance hoy qué va a ser oh por dios reina de oros y rey de oros bueno es una pareja que por destino diría yo que que está establecida está programada por destino si tú amas esa persona para algunos es un amor reciente es un amor que recién comienza o que recomienza o se restablece pero tengo rey de copas y reina de digo rey de oros y reina de oros aquí tengo la pareja por eso por eso les decía que pase lo que pase aquí o o esta persona avanza o avanzarás tú es como que es como que no vas a perder la oportunidad porque sí porque mira el nueve de copas abajo tú sabes que esa relación te hace feliz a pesar de que esta persona es bastante complicada que raro ¿no? va haz de espadas se da la comunicación con el tema de la pasión acá hay mucha pasión con este diablo que salió acá sí la comunicación probablemente a ver probablemente eres tú ser divino que estás es como que estás necesitando de de que te digan cosas lindas no me gusta la palabra necesidad así que no la retiro odio la palabra necesidad es como que tú consideras justo que te hablen y que te digan las cosas con ese as de espada así lo va a ser lo va a ser lento pero lo va a ser déjame averiguar por qué este diablo clarifícame la carta del diablo me dicen que si se trata de un tema económico que ya habíamos hablado oh el corazón bueno amores queridos seres divinos acá hay mucho amor de tu parte hay mucho amor que quizá lo vas a hablar ya no tienes ganas de esconder nada vas por todo o por nada literal aquí hay amor corazón 24 háblame con este oráculo voy a preguntar qué va a pasar con esta situación aplícalo a tu realidad si si se trata de relaciones económicas también aquí hay mucho de un tema económico si estás en esa situación de emprender algo acá va a aparecer una persona que te va a dar una oportunidad impresionante porque tengo nueve de oros que te va a cambiar la vida literal y tú vas a tener mucha constancia y prudencia para ir por eso y cuando te sale el diablo en lo económico estoy hablando el diablo es la mejor energía para la economía así que viene un gran tiempo en lo económico para ti pregunté qué va a pasar con esta relación romántica ya sea nueva o anterior o como sea esta relación va a llegar un momento en que te vas a sentir fuerte como un superhéroe si te va a traer mucha paz esa carta nunca me había salido 46 qué más va a traer esa relación romántica o una relación que tú la vas a aplicar a tu realidad si es una persona que hace mucho alarde de su trabajo una persona que es muy responsable estrictamente responsable de su economía así de los recursos económicos qué va a pasar con esta persona esta persona se va a rendir se va a rendir al amor literalmente es como que hace fuerza para no rendirse y como que no puede literalmente no puede una sola carta más para mi ser divino vamos a ver qué pasa contigo sí ya te lo había dicho la verdad tú vas a hablar con la verdad no te vas a guardar nada y vas a vas a ir frontalmente a tomar decisiones abajo del mazo tengo la carta de que dice que no te preocupes o sea como diciendo camina para donde tú quieres ir que estás en una oscuridad camina para la luz sí que no te preocupes que vayas con fe que la cuestión va a marchar excelente excelente más que excelente diría yo excelentísimo de cualquier manera siento y vuelvo a sentir la necesidad de cerrar ciclos no sé por qué me vuelven a decir eso para algunos hará sentido es como que o es tu persona especial que todavía no ha cerrado otros ciclos me salió el 3 de copas en tu persona especial puede ser un triángulo amoroso sí puede ser que esta persona todavía tiene a alguien sí porque el 3 de copas cuando pregunté por él o por ella esta persona o puede estar saliendo conociendo a alguien más y está ahí como dubitativa como en la duda pero amor hay va la síntesis primera carta uff 4 de copas este capricho ese capricho que sientes ser divino ese capricho no quiero ni saber qué carta está aquí porque ese capricho uff te va a traer mucha estabilidad te vas a sentir así como esa reina de oros con esa sonrisa pegada al rostro ese capricho es un capricho porque me salió la palabra capricho nunca la había dicho ok te vas a sentir como una te va a traer prosperidad pero una prosperidad que tú has y que tú has regado que te has esforzado que has merecido que has regado las plantitas puede también tratarse del amor acá es un amor que tú le has dado mucho y te has encaprichado de lograr que esa familia por ejemplo sea estable bueno esa familia se va a convertir en algo estable y si estable embarazos emperatriz felicidad te vas a dedicar también mucho a la estética a comprarte algo a sentirte a mimarte si ser divino te vas a mimar aquí con esta emperatriz quizá para la conquista te vas a preparar oh vas a guardar silencio si vas a guardar silencio de tus estrategias o de tu amor vas a guardar silencio de esos sentimientos por si vas a guardar silencio del corazón vas a guardar silencio de lo que está pasando por tu corazón porque el diablo porque no quieres quizá sonar a persona tóxica o que tiene miedo de perder de perder a alguien o de ser empalagoso o empalagosa acá el diablo me habla de miedo es como que te vas a guardar por lo pronto tus sentimientos hacia el rey de oros te vas a guardar esa pasión por un tiempo ahora esta persona viene ahí está llegando con ese sentimiento quizá si no lo haces tú lo haces esta persona te va a hablar quizá de que haya una tercera persona y no lo puedo negar es lo que me sale en la mente no puedo negar sí y que por eso ha estado muy triste hay una persona que tiene que cortar con eso romper ciclos con eso para poder co-crear contigo desde la libertad y desde la honestidad y ahí comenzarían una nueva etapa una nueva aventura una nueva situación wow con mucho fuego literal en donde ambos se van a dominar entre sí van a dominar sus instintos van a dominar sus impulsos es como que se ayudan entre sí para dominar la fiera el diálogo va a ser exitoso si acá hay una mano que lanza el diálogo y la corona habla y flores de que esa conversación va a poner los cimientos para darse cuenta y sacar todo lo que no servía lo que no sumaba y van a entrar a tomar conciencia ambos wow de que no adelanta esconder sentimientos con máscaras con orgullos con mentiras y y pasan a ser un nueve de oros una vida próspera y feliz y comienzan a avanzar carro impresionante sin comentarios adiós me quedé mudita muy bien sardivino voy a buscar un consejo para ti de los ángeles aunque ya te mandé un consejo hoy creo si no bueno pero este es diferente el consejo de los ángeles del principio yo pocas veces lo saco es solamente cuando me avisan vamos a ver cuál es el que sale este utiliza la sabiduría que representa tu carta lesión del día de hoy dedica dedícate a la sabiduría en el día de hoy toma conciencia de una de las grandes verdades que hayas aprendido y aplícala a tu vida de algún modo tu objetivo es utilizar tu sabiduría y sentir lo poderosa que resulta cuando pasa de pensamiento a forma se acuerdan que salió su carta a ver que no la guardé esta la verdad habla de eso si de tomar conciencia de las verdades que hayas aprendido y que las vuelvas a aplicar a tu vida voy a sacar signos que nunca siempre me olvido signos que te van a ayudar que puede ser de alguna de las personas de las que estás pensando acuario gémenis leo y libra ahora si ser divino no te olvides de suscribirte al canal de dejarme un comentario un gatito negro un corazoncito que siempre que uno da el universo retribuye ahora si namasté no te olvides no te olvides